Hola a los seguidores de Radio Reloj en las redes sociales. Se nos acaba el viernes y como termina el viernes ha terminado la primera sesión de trabajo de este periodo de sesiones de la Asamblea Nacional aquí en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Yo soy Raúl Menchaca, como les decía, y tengo a mi lado a mi colega Dayani. Dayani, ¿qué pasó hoy? Cuéntanos un poco qué ha ocurrido en este lugar. Realmente lo que ha trascendido en esta jornada ha sido precisamente la aprobación de tres leyes, como es habitual, la ley del presupuesto del Estado para el año próximo y dos nuevas leyes. Una que está relacionada con la organización y funcionamiento de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado y la otra relacionada con la organización y funcionamiento de las asambleas municipales y los consejos populares. Y ocurrió algo singular que no es habitual en la Asamblea. Los parlamentarios, nuestros diputados, refrendaron un grupo de medidas que presentó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, que presentó acá a la Asamblea, que incluyen las 12 prioridades inscritas en el plan de la economía para el año próximo, 37 medidas de ahorro que tienen impacto sobre toda la sociedad y 28 medidas que favorecen el trabajo de la empresa estatal socialista. Estas 28 medidas, hay que señalar, ya estaban aprobadas antes por el gobierno, incluso puestas en práctica. Pero ahora los diputados asumen esto como una tarea. ¿Y es importante destacar que los diputados controlarán el cumplimiento de todas estas medidas? Yo creo que es la primera vez que algo se hizo ocurrir. Así que los diputados se implican tanto en un asunto que tiene que ver con la economía nacional. Daya, ¿y mañana qué va a ocurrir? Mañana creo que es una jornada, va a ser histórica. Mañana será una jornada histórica porque retomamos a partir de mañana el cargo del primer ministro. Mañana estarán los diputados, bueno, a propuesta del presidente de la república, se designa mañana el primer ministro, los viceprimeros ministros, el secretario y también el resto del consejo de ministros. Sin embargo, él lo propone, pero la Asamblea tiene que aprobarlo. Si la Probea votará... Por supuesto, lo que nos suplemos del poder del Estado, pues estará ratificando estos cargos. Y bueno, y los periodistas de Radio Reloj estaremos nuevamente aquí, estaremos informando todo lo que ve, así que siga con nosotros, que aquí va a usted saber todo lo que necesita saber. Gracias.